Te he dicho que no juegues Te he dicho que no juegues Me lo cuento que no juegues Te he dicho que no juegues No me gusta que los niños jueguen No me gusta que juegues No, te voy a atacar con mi cohete Horrante de tu hijo Si, 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 si Pasa menos de tu hijo Realme OH ốm Hay que decir que esto es mas fuerte Oro No tuve Ha Oye mas fuerte Oye mas fuerte No te metas con mis juguetes ¿Te has convertido en Super Saiyají? No, soy Candy